Nos encontramos con su eminencia del Cardenal Jorge Rosasabino en esta celebración de la Virgen de Coromoto. Eminencio, un mensaje para todas las personas que quieren escuchar la voz de su discurso. Bueno, especialmente un cordialísimo saludo en este día de fiesta, que es la solemnidad de Nuestra Señora de Coromoto, la solemnidad de la patrona de Venezuela y la patrona de Caracas. Es un día en el cual nosotros sentimos el gozo de la maternidad divina de María, que se ha manifestado precisamente entre otras cosas, en el hecho de que Dios envió a María Santísima a Venezuela para que con su aparición nos invitara a nosotros a abrazar la fe y a vivir, a recibir y a vivir el bautismo. Este es el gran mensaje que nosotros debemos recordar siempre. Vivir la fe y vivir como cristianos auténticos en todas las circunstancias de nuestra vida. Esa es la mejor forma de honrar a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Coromoto. Perfecto. Miren, la bendición para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Bueno, que la Santísima Virgen María esté siempre con nosotros y que Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos llene de su amor y de su paz. Amén. Bueno, muchas gracias. Bien, gracias, gracias. Un bendito. Un bendito. Gracias.